Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirás y a su tiempo lo verás Y eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer Centro Victoria, nacimos para vencer A través del canal de Producciones Centro Victoria en Youtube Como siempre agradecerle su lealtad, su fidelidad ya de muchos años Y sus reportes también, cuando nos cuentan lo que Dios está haciendo en sus vidas A través de su palabra, pues eso lo anima a uno Y lo impulsa a seguir adelante Si está por primera vez con nosotros, siéntase bienvenido, bienvenida Y si ya es reincidente, pues igual lo queremos mucho Y necesitamos el aporte de cada uno de ustedes en este año que está empezando Cuando digo aporte no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su presencia De sus oraciones, de su fidelidad De invitar a otras personas, de contarles lo que el Señor está haciendo Este puede ser un año muy, muy bueno Si nosotros nos disponemos Voy a invitarles para que hagan sus Biblias en el libro de los Hechos No va a ser ese el tema de mi predicación esta mañana Nada más quiero usarlo como una introducción, como un puente Para explicar un concepto que a veces no tenemos muy claro Los cristianos Hechos capítulo 13 Es la historia de como el apóstol Pablo y parte de su equipo Llegan a una ciudad que se llama Antioquía, de Pisidia Y ahí, pues Pablo que no andaba haciendo turismo Sino que andaba predicando el Evangelio por donde quiera que iba Aprovechó la oportunidad Aunque el ministerio de él era para los gentiles Para los no judíos Pablo aprovecha la oportunidad De que está en Antioquía Y que hay una sinagoga Ahí Para congregarse Y parece que la costumbre en las sinagogas Era que cuando habían visitas Varones judíos Les daban la oportunidad a las visitas De presentarse, de saludar De decir algunas palabras a la congregación Y entonces, pues como Pablo y sus compañeros están ahí de visita Los reconocen Que no son de la comunidad Les dan la oportunidad Y Pablo aprovecha Pero repito, ese no es mi tema Nada más quiero que leamos el texto Capítulo 13 Del versículo 13 En adelante Dice Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía 13, perdón Hechos 13 Versículo 13 Habiendo zarpado de Pafos Pablo y sus compañeros Arribaron a Perge de Panfilia Pero Juan Apartándose de ellos Volvió a Jerusalén Ese Juan es Juan Marcos Y la cosa no había andado muy bien en la gira Y Juan Marcos que era un muchacho joven Que salió emocionado con ellos al ministerio Pues se devolvió Y de ellos siguieron adelante Pasaron de Perge Y llegaron a Antioquía de Pisidia Y entraron en la sinagoga Un sábado Un día de reposo Y se Sentaron Y después de la lectura de la ley Y de los profetas O sea, ¿cómo era un culto en una sinagoga? ¿Qué hacía la gente? Tocaban la guitarra eléctrica Y la batería Y bailaban Y gritaban ¿O qué hacían? Perdón Leían La ley Y los profetas El Antiguo Testamento Eso era un culto Hacían una oración Y se iban Y la gente Hoy en día Los católicos Se quejan De que el cura Habla mucho Los evangélicos De que el culto Es aburrido Ya uno no sabe Qué hacer, hermano Lo único que falta De hacerles un culto Payasos Tenemos Instrumentos Ponen máquinas De humo Hacemos de todo Y las iglesias Han ido dejando De lado Con el afán De entretener a la gente De mantener cautiva La audiencia Han ido dejando de lado Lo importante Y lo importante No es lo que el pastor dice Lo importante Lo que Dios dice En su palabra Entonces Esta gente Tenían la costumbre De que se reunían Los sábados Para la lectura Pública De las escrituras Leían la ley Y los profetas Y entonces Los principales De la sinagoga Mandaron a decirles Varones hermanos Si tenéis Alguna palabra De exhortación Para el pueblo Hablad Es la costumbre Que le acabo de contar ¿Se acuerda? Hay visitas Ven que son judíos Entonces les damos La oportunidad De que compartan algo Con la gente De la sinagoga Entonces Pablo Levantándose Echa señal De silencio Con la mano Dijo Varones israelitas Y los que teméis A Dios Oíd Vamos a correr Hasta el versículo 26 Leyendo rápido Después me devuelvo Y luego arrancamos El Dios De este pueblo De Israel Escogió a nuestros padres Y enalteció Al pueblo Siendo ellos Extranjeros En tierra de Egipto Y con brazo Levantado Lo sacó De ella Muy bien ¿Qué está haciendo Pablo Al decir esto? Está creando Un puente Escogió A nuestros Padres A los de ustedes Y míos A nuestros antepasados Está citando El antiguo testamento Que ellos acaban De leer Si usted se da cuenta Aquí no hay ninguna Manipulación emocional Ni hay gritos Ni Está basado En las escrituras Y por un tiempo Como de 40 años Los soportó En el desierto Y habiendo destruido Siete naciones En la tierra de Canán Les dio en herencia A su territorio Después Como por 450 años Les dio jueces Hasta el profeta Samuel Luego pidieron rey Y Dios les dio A Saúl Hijo de Cis Varón de la tribu De Enjamín Por 40 años Quitado este Le levantó Por rey a David De quien dio También testimonio Diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme A mi corazón Quien hará Todo lo que yo Quiero De la descendencia De este Y conforme A la promesa Dios levantó A Jesús Por salvador De Israel Voy despacio Vea como era Un sermón En la iglesia primitiva Que está haciendo Pablo Estás haciendo Un resumen De historia bíblica Desde el cautiverio En Egipto La liberación 40 años De tránsito Por el desierto La conquista De la tierra Un periodo De cuatro siglos Donde no hay rey Sino que los jueces Gobiernan Luego El pueblo Elige a Saúl Como primer rey Pero Saúl No puede fundar Una dinastía Porque muere Porque desagrada A Dios Porque sus hijos También mueren Entonces Dios Levanta a un hombre Conforme a su corazón Que es David Hasta ahí No hay ningún problema Es un judío Hablándole a judíos De lo que ellos Ya saben Y manejan perfectamente ¿Dónde hace Pablo El cambio de marcha? ¿Dónde Empieza Pablo A aplicar Lo que ha venido diciendo? Es aquí En el versículo 23 De la descendencia De este ¿Quién es este? De la descendencia De David Y conforme A la promesa Dios Levantó a Jesús Por Salvador De Israel Y este es el punto De discordia Porque Pablo Lo que quiere Es que estos judíos Que creen en Moisés Creen en el Antiguo Testamento Que se reúnen Para adorar a Jehová Entiendan Que Jesús Es el Mesías Por el que ellos Han estado orando Y esperando Durante siglos Antes de su venida De la de Jesús Predicó Juan El bautismo De arrepentimiento A todo el pueblo De Israel Mas cuando Juan Terminaba su carrera Dijo ¿Quién pensáis Que soy? No soy yo él Mas aquí viene Tras mí Uno de quien No soy digno De desatar El calzado De sus pies Y ahora no está citando El Antiguo Testamento Está citando El nuevo Quiere decir que en esta época Ya circulaba Por lo menos Los evangelios Que mencionan Este texto Versículo 26 Y ahí voy a parar Esta cita Varones hermanos Hijos del linaje De Abraham Y los que entre vosotros Seméis a Dios A vosotros Es enviada La palabra De esta salvación O sea Este es el resumen Pablo no empieza Que bonito estar aquí Que dicha Que vinieron Que amables Gracias por recibirnos La hospitalidad De Antioquía De Pisidia Maravillosa Que guapos Los ancianos Que tienen ahí Al frente No, no, no hermano El hombre A lo que vinimos Vine a anunciar Que Jesús Es el Mesías Que hace Acaba de oír La lectura De la ley Y de los profetas Y se agarra De ahí Para empezar Su discurso Y su discurso Termina Entonces Diciendo Que este Jesús Descendiente de David Conforme a las promesas Del Antiguo Testamento Es el Salvador Y que a ellos A esa gente Que le está oyendo Ahí en Antioquía Le ha sido enviada Esta que Religión No Esta Salvación Amén Note ahora Vamos a ir rápidamente Al versículo 16 Y a este 26 Nada más Para que note Que la audiencia Que hay en esa sinagoga Es una audiencia Heterogénea Es mezclada No son solo judíos Y aquí es donde Quiero que vayamos Esta mañana Vamos al versículo 16 Entonces Pablo Levantándose Echa señal de silencio Con la mano Dijo Estas son las palabras De introducción de Pablo Dijo Varones israelitas Coma Entonces ¿Por qué varones? Bueno porque no había mujeres En la sinagoga Varones israelitas Pero hay otro grupo Aparte de los varones israelitas ¿Quiénes son? Y si nosotros No entendemos este concepto Yo creo que la mayoría No lo entendemos Entonces nos vamos a perder Algo que es muy importante Entonces En esta sinagoga Hay dos clases de personas Hay varones israelitas De padre Y madre Judíos Y hay otro grupo De personas Que no son israelitas Pero dice Los que temen A Dios Si pasamos ahora Al versículo 26 Va a ver que Pablo Abre con esa sentencia Y cierra Repitiéndolo Varones hermanos Hijos del linaje de Abraham ¿Quiénes son los hijos Del linaje de Abraham? Los israelitas Pero otra vez La coma Y los que entre vosotros Teméis A Dios Entonces En los primeros Tres siglos De la iglesia Tenemos que entender Que era lo que estaba pasando El evangelio Nace En Jerusalén Jesús Es judío María La madre de Jesús Es judía Los doce apóstoles Son judíos Los ciento veinte Que están en el aposento alto El día de Pentecostés Que nace la congregación Es Los ciento veinte Son judíos Pero Jesús Les había dicho a ellos Que la salvación No era solo Para el pueblo de Israel Dijo Ustedes van a recibir El Espíritu Santo Y me van a hacer testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Pero también Dijo Hasta lo último De la tierra Luego le dijo Vayan Y prediquen el evangelio A todos los judíos No A toda A toda criatura Luego dijo el Señor Y será predicado El evangelio del reino A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Los judíos Tenían una imagen Muy reducida De lo que era El reino de Dios Y la tienen Todavía la mayoría Para ellos Dios ama a Israel Dios bendice A Israel Dios salva A Israel Y los que tuvimos La desgracia De no nacer judíos Estamos judíos Según ellos Perdemos de vista O ellos Perdieron de vista Algo Cuando Dios Bendice a Abraham Recuerde Varones hermanos Hijos del linaje De Abraham Le dice Tú vas a ser Yo te bendeciré Y tú vas a ser Bendición A todas Las naciones En tu simiente Serán benditas ¿Cuántas naciones? La promesa Nunca fue Solo para Israel La salvación Nunca fue Solo para Israel Dios no es un Dios Sectarista Ni nacionalista Ni xenófobo Dios quiere Que nadie se pierda Dios no quiere La muerte del impío Sino que se arrepienta Y que viva Tenemos esto claro No importa si es impío Es costarricense Estadounidense Ruso Chino Negro Pigmeo Para Dios No hace diferencia Todos hemos pecado Y todos necesitamos salvación Y todos tenemos que pasar Por el mismo camino Para salvarnos Reconocer nuestro pecado Arrepentirnos Recibir a Jesucristo Como nuestro Señor Y nuestro Salvador No hay otra opción Entonces note que Pablo Al abrir su discurso Y al cerrarlo Menciona claramente Que hay dos grupos Dentro de esta sinagoga Y lo sabían Todas las sinagogas Y en todas las ciudades Los judíos Y los temerosos de Dios ¿Qué es un temeroso de Dios? Vamos a ir despacio Los temerosos de Dios Eran Durante el repito Siglo 1 Siglo 2 Siglo 3 De la iglesia Los temerosos de Dios Eran judíos Hombres y mujeres Perdón Gentiles Gente que no había nacido judía Pero que había sido Alcanzada por la cultura Por el modo de vida De los judíos Y que los había impresionado La fidelidad de esta gente A sus leyes A su libro Los judíos tenían una ventaja Casi que sobre todo Las naciones de la época Todos sabían leer y escribir Porque para poder leer El Antiguo Testamento Pues tenían que aprender A leer y escribir Y eso le daba una ventaja enorme Además Los judíos vivían en una cosa Que llamaba la diáspora Donde millones de judíos Vivían en todas las naciones Del mundo No solo en Israel Entonces aprendían Los idiomas De los países Donde vivían Normalmente un judío Por más humilde que fuera Podía leer Podía escribir Te podía recitar Porciones del Antiguo Testamento De memoria Te hablaba dos o tres idiomas Fácilmente Tenían una ventaja Sobre muchas personas Y estos judíos Que vivían en la diáspora Con su fidelidad Aunque no estaban en Israel Impresionaban A algunos de sus vecinos Y decían Oiga que lindo vive esta gente Como se preocupan Por la familia Cómo prosperan Económicamente Cómo trabajan Cómo honran a su Dios Que no es el mío Yo tengo muchos Pero ellos son muy fieles Al Dios de ellos Entonces se acercaban A estos judíos Alguna gente dice Que los judíos No hacían proselitismo Y eso es falso Claro que hacían proselitismo Le hablaban a otra gente De su fe Le hablaban de su Dios Muchos de estos Los estoy confundiendo mucho Ok Mucha de esta gente Que entraba en contacto Con los judíos de la diáspora Entonces pues Repito Quedaban Admirados Del estilo de vida Y algunos de ellos Se convertían al judaísmo ¿Qué había que hacer Para convertirse al judaísmo? Básicamente Tres cosas Tenían que circuncidarse Tenían que guardar el sábado Y tenían que dejar de comer Alimentos impuros Según la ley O sea No podían comer chuleta Ni morcilla Ni nada Y a estos que Compartían estas tres Leyes Con los judíos Se les llamaba Prosélitos ¿Está conmigo todavía? Que era un prosélito Entonces Una persona Que no había nacido judía Pero que había sido impactado Por el modo de vida De los judíos Que conocía Y quería convertirse A su religión No a su país Si usted nació costarricense No puede Convertirse A otra nación Pero se pueden convertir A la religión judía ¿Cómo se convertían? Circuncidándose Guardando el sábado Y absteniendo De alimentos Que la ley Consideraba impuros Estos eran prosélitos Tenían muchos derechos Pero había otros Que decían No, circuncidarme No a esa vaina A estas alturas de la vida Debe ser un poco dolorosa Dejar de comer chancho Tampoco Porque la verdad Es que me encantan Las chuletas Y eso de descansar El sábado ¿No? Pudiendo uno estar trabajando Y haciendo plata Me gusta todo lo demás Me gusta como ustedes Cuidan a la familia Me gusta como ustedes Hacen negocios Me gusta todo Pero esas tres cosas No me gustan Entonces Estas personas Que eran gentiles De nacimiento Que simpatizaban Con el judaísmo Pero que no daban El paso final De convertirse Circuncidándose Guardando el sábado Y absteniéndose De alimentos impuros Estas personas Eran llamados Temerosos de Dios Entonces ¿Qué hacía un temeroso de Dios? Pues no adulteraba No robaba No mataba Era un gentil Pero guardaba Ciertos normas éticas Ciertos principios espirituales Y los judíos Los valoraban mucho Normalmente Los temerosos de Dios Ayudaban con sus ofrendas A los pobres A las viudas A las sinagogas Eran gente respetada No sé si esto quedó claro Porque Más o menos Le dije que este no era mi tema Esta mañana Pero tiene que quedar claro Entonces tenemos que hay Judíos judíos Hijos de padre Madre judía Hay Prosélitos Que son gentiles Que no nacen judíos Pero que dan el paso Y se convierten Circuncidándose Guardando Observando el día de reposo Y absteniendo De los alimentos Que Levítico Prohibía Y Están nosotros Que ni son judíos Ni han dado el paso Pero que simpatizan Que les gusta leer El antiguo testamento Que creen Muchas de las cosas Que dicen El antiguo testamento Que han dejado Sus ídolos Y sus dioses Y ahora creen Que hay un solo Dios Soberano Y todopoderoso Que se llama Jehová Y estos temerosos De Dios Están Asistiendo A la sinagoga Donde Pablo Está Predicando Por eso dice Varones israelitas Y ustedes Los que temen a Dios Escuchen En la Biblia Usted va a encontrar En el Nuevo Testamento Muchas veces La frase Temerosos de Dios Y si no entendemos Este contexto Cultural No vamos a sacarle El provecho Que tienen Esos pasajes Repito Este no es mi sermón Ahora si respire Y vamos a empezar Oye ¿Qué pasó? Quedó claro Es que los vocos Me están viendo Con unos ojos Así como de ¿Sí? Vamos a ir Algo que nos interesa Entonces Vamos a ir al Evangelio De Mateo Capítulo 8 Versículo 5 Por favor Muy bien Acaba Jesús De terminar Un sermón famoso Que se llama El sermón Del monte Que así le pusieron Los estudiosos Que es un sermón Medio complicado Para sermón Porque son como Tres páginas Como tres capítulos Del Nuevo Testamento Y luego que termina Dice que Jesús Entra en Capernaum Era un pueblo Pesquero Donde Jesús Iba con mucha frecuencia Y cuando entra En Capernaum Sale A recibirlo Un centurión ¿Qué era un centurión? Lo hemos tratado De explicar otras veces Era un oficial Del ejército romano Los centuriones Eran de las piezas Más importantes En el aparato militar De Roma Aunque alguna gente Cree que gobernaban O comandaban En batalla A cien hombres Porque suena Centurión En realidad Los centuriones Lo que dirigían Eran oficiales De grupos Como de unos Ochenta soldados Y se dice Los que han estudiado Esto Que los centuriones Eran como la columna Vertebral Del ejército De Roma De la calidad Del centurión Dependía la calidad De esos Ochenta soldados Los centuriones Tenían En tiempo de paz No cargaban espada Sino que en tiempo de paz Lo que cargaban Era una vara de olivo Un garrote de olivo ¿Por qué? Porque cuando entrenaban A sus soldados Si un soldado Era un poco perezoso O si no ejecutaba Bien las maniobras Que le daban Pues le volaban leña Con el palo Ese de olivo Cuando le tocaba Pelear a la legión Esa Pues el centurión Dejaba su palito guardado Cargaba la espada Una espada Que se llamaba Gladius Una espada corta Porque los romanos Amaban el combate Cuerpo a cuerpo En vez de usar Espadas largas Usaban una espada corta En las gladius De ahí viene la palabra Gladiador Que era con la que ellos Se mataban En el circo romano Y llegar a ser centurión No era fácil No era un puesto político No era un puesto Por amistades Había que ganárselo En el campo de batalla Cuando un hombre Llegaba a centurión Ya tenía bastantes años Y había peleado Muchas batallas Probablemente estaba Cubierto de cicatrices Había sido herido Había matado Quién sabe cuánta gente Sus hombres Les temían Y los enemigos Les temían aún más Por ahí les pedí A los muchachos De producción Que nos hicieran Un par de imágenes Ahí las tienen Esta La que tiene a mi derecha Es más o menos Como debía verse Un gladiador En el campo de batalla Y el penacho Que usan Es para que En la melé De miles y miles De hombres Combatiendo Los soldados Podían ver fácilmente Por el penacho Que llevan En el casco Donde estaba El oficial Que los comandaba Donde estaba Su gladiador Esta gente Era terrible En batalla Esta es más o menos La armadura que usaban Ve que las piernas Están cubiertas Por una cosa Se llaman las grebas Eso es para protegerlos Tienen una túnica De cuero Sobre la túnica Tienen un peto De malla De metal Tienen el escudo Tienen la gladius En la mano derecha Y el casco El yelmo Para protegerle La cabeza Los lados de la cara Y 80 hombres Seguían en la batalla A cada uno De estos centuriones La imagen Que tiene a la izquierda La encontraron Los arqueólogos Es en la tumba De un centurión Y un escultor Había hecho Más o menos El retrato De cómo era Entonces usted puede ver Las sombreras También protegiéndolo Puede ver En ese caso Que no tiene La espada Sino que tiene La vara De olivo Porque ya no está Combatiendo Se supone Que está en paz Entonces el centurión No era cualquier cosa Era el representante Del poder De los Césares De Roma Y había centuriones Combatiendo en toda Europa En África En Asia Estaban esparcidos Por todo el imperio Cuando Jesús entra A Capernaum Después del sermón Del monte Quien sale a recibirlo Entonces es quien Perdón Es uno de estos oficiales Del ejército romano Entrando en Capernaum Vino un centurión Y lo extraño Es el verbo que usa Dice Vino que Vamos a ir despacio Un centurión No está acostumbrado A rogarle A nadie Ruega el que no tiene poder Ruega el que no tiene Autoridad Ruega el que no tiene Conocimiento El que no sabe Pero un oficial Del ejército romano Rogándole Y rogándole A un judío A un judío De treinta Treinta y pico de años Ya solo ahí Es una escena Sumamente extraña Si usted lee la Biblia Con cuidado Rogándole Vamos a ver Que le rogaba Y diciéndole Señor Y esta es otra cosa Los romanos Le dicen Señor Al César Pero este tipo Le dice Señor A Jesús A un maestro Ambulante A un maestro Itinerante A un rabí judío Le dice Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Eso es como El diagnóstico Él no es médico Y no No puede decir Más que eso Como que usted Doctor Y le lleva A la señora Al hijo Le dice Aquí traigo A mi chiquito Y que tiene Señora No sé Pero está malísimo Ella no es doctor Le va a dar Algunos síntomas Los síntomas Que dice Está postrado O sea Está en cama No se puede levantar Segundo Está paralítico Y tercero Se está muriendo Está gravemente Enfermo Este señor No es una mamá De familia Que está asustada Porque el chiquito Está vomitando Es un hombre Que ha visto Agonizar a cientos De personas En los campos De batalla Y sabe Cuando alguien Se está muriendo O no se está muriendo El criado De él No tiene gripe Está gravemente Atormentado Está postrado En cama Está gravemente Enfermo Y Jesús Le dice Jesús viene cansado Viene de horas De horas De estar enseñando Y quiere enseñar Cansa La gente No entiende esto Pero cuando usted Tiene que estar Al frente Enseñando Dando una conferencia Una charla De cualquier tipo Eso genera Un desgaste Emocional Intelectual Físico A pesar de todo Jesús no le dice Mira este Mándamelo mañana Porque yo tengo La consulta cerrada Le dice Yo iré Y lo Iré a darle Una vueltica A ver como está Iré a consolarlo Iré y que Yo quiero que se paren Un momentito A leer hermano Pero no como leemos Siempre Sino pensando Jesús no expresa Ninguna duda No dice Desde cuánto Hace que está Enfermo Cuáles otros Síntomas tiene Hay antecedentes Familiares De que Estuvo paralítico Y se murió Así No, no, no No importa Lo que tenga Yo voy a ir A tu casa Y voy a levantar A ese hombre Yo lo sano No dijo Tal vez No dijo Voy a hacer Lo que pueda Dijo Lo Lo sanaré Normalmente Hoy en día Un médico No hace eso Dice voy a hacer Mi mejor esfuerzo O un abogado Que le dice A usted Ese pleito Yo lo tengo ganado Búsquese otro abogado De una vez Hasta que no termine El juicio Usted no sabe Lo que va a pasar En la audiencia Hasta que no termine La cirugía Usted no sabe Que puede pasar En el quirófano Tiene que tener Una seguridad Altísima Hay una historia De un señor Hablando con un amigo Y le dice Mira como te fue En la operación Y dice Mira ese médico Que me atendió Es un genio El tipo me dijo Oiga amigo Yo lo pero Y usted un mes Va a andar caminando Por toda la ciudad Y lo logró Dice claro Tuve que vender el carro Para pagarle Después se lo explicó bien Pero en realidad Uno como profesional O sea Repito Médico Abogado Es casi imposible Dar esa certeza Pero Jesús dice Yo iré Y le sanaré Versículo 8 Y respondió El centurión Y dijo Este diálogo Es increíble Hermano Aquí uno puede amanecer Sacando lecciones De esto El centurión Le ruega Le llama Señor Jesús le dice Iré Sin ninguna duda Lo voy a sanar Pero Jesús Antes lo sanaré Dice iré ¿Qué significa iré? Me voy a mover De aquí donde yo estoy A donde está el enfermo ¿Y dónde está el enfermo? Está postrado ¿Postrado dónde? Pues en la casa Del centurión Y el centurión Respondió Y le dijo Señor Otra vez No soy digno De que entres Bajo mi techo Un centurión De Roma Estos hombres Tenían una autoridad Increíble Si no le gustaba Como uno de sus soldados Había combatido En la batalla Si sintió Que se estaba escondiendo Si sintió Que se había portado Como un cobarde Él podía dar la orden Y que lo crucificaran Después de la batalla Estos hombres Tienen poder De vida O muerte No solo Sobre sus hombres Y no sobre los enemigos Puede decidir Si dejan libres A los prisioneros Si los matan A todos O si los diezman ¿Sabe qué es diezmar? Nunca ha habido La peste Diezmó tal cosa Diezmar Era que los soldados Los ejércitos antiguos Tomaban Los prisioneros Que eran hechos Los acostaban en el suelo Y un oficial contaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, diez Corte la cabeza a este Once, doce, veinte Córtesela a este Cada diez mataban a uno Me gusta el concepto No de que los maten Sino de que el diezmo Es algo que se sacrifica De ahí estaba tomado el concepto Y el centurión le dice Señor No soy digno De que entre bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Ni Jesús duda Por un momento Que el hombre se va a sanar Ni el amo Duda Que Jesús tiene el poder Para curarlo Pero le dice Señor No soy digno Y es que voy despacio Hermanos La primera Fase De la salvación Consiste En esas tres palabras No soy Digno Hace unos años Iba conduciendo yo Ahí por el hollón Y había un oficial De tránsito Me hizo la señal De que parara Yo me orillo Pongo las luces de emergencia Parqueo el carro Lo apago Después de haber bajado El vidrio Y se me acerca Ah ¿Sos vos Yamil? Sí Soy yo ¿Qué tal? ¿Cómo está la iglesia? Le digo Muy bien Gracias a Dios Me dice ¿Vos sabes que yo he estado pensando En ir a esa iglesia algún día? Le digo Cuando tenga gusto Ahí están las puertas abiertas Y se queda como meditabundo Y si usted se imagina Qué taco Para la casa del banquete Decir que yo Fulano de tal Voy a esa iglesia Hombre Que se salvó el Señor Imagínese Iba a venir el policía Hay gente Que cree que le hacen Un favor a Dios O que le hacen Un favor a Cristo No hermanos No somos dignos Yo no soy digno De estar aquí predicando Yo no soy digno De la salvación Que Cristo compró Para mí Yo no soy digno De ninguna De las bendiciones Que Dios ha traído Sobre mi vida Y perdóneme La mala noticia Usted tampoco es digno Si usted cree Que usted merece Ser bendecido Si merece Que cree Que merece ser salvo Usted no ha entendido Lo que es la salvación No ha entendido Lo que es la gracia De Dios Dios buscó A lo vil y menospreciado Del mundo Vino a buscar A los pecadores De los cuales dijo Pablo Yo soy el primero Yo les conté Hace unos años Un hombre extraordinario De Dios Pastor David Wilkerson Si leyeron La cruz y el puñal Sabrán Quien es David Wilkerson Un hombre que Dios Usó para salvar A cientos y miles De personas De las más bravas Pandillas de Nueva York Y luego levantó Una iglesia hermosa Y ya estaba Viejito David Y a su esposa Le habían salido Tumores en los pechos Y entonces La iglesia Pues considerando Que todo el trabajo Que el hombre había hecho Les pagó un crucero De super lujo Por las antillas Y no sé por dónde Pues para que la esposa Se relajara un poquito De su enfermedad Y David descansara Un poquito del ministerio Y estaban en una De las cubiertas Del crucero ese Una noche ahí En el Caribe Noche de verano El cielo estrellado Y David se quedó Viéndola hacia arriba Suspiró Se puso romántico Y le dijo Mi amor Yo siento que yo no soy Digno de esta bendición Y su mujer se volvió A ver y le dijo David Tú no eres digno De ninguna bendición Y eso es probablemente Lo más profundo Que alguien ha dicho No somos dignos Pero usted Que no es centurión Cree que si es digno Usted cree que si Se lo merece Y que si Dios No le da algo De lo que usted pide Usted hace un berrinche Y patalea Y zapatea Y porque si soy tu hijo Y tus promesas Y porque el vecino Que es narcotraficante Si yo que soy predicador No Y empieza a ser feo Hermano La primera Señal De que vamos Por el buen camino Para la salvación Para un milagro Para una bendición Es reconocer Que no somos dignos Que todo lo que Dios Nos da Es gracia La sanidad es por gracia La salvación es por gracia La prosperidad es por gracia Tener una familia Bendecida es por gracia Y sin esa gracia Usted y yo No somos nada Pero no solamente El tipo reconoce Que no soy digno Dice algo Que para el pelo Le dice Solamente di La palabra O sea este hombre Cree en el poder De la palabra La palabra es como Un empleado Como una herramienta Como un instrumento Señor diga la palabra Para que se va a molestar Usted viene cansado Del monte Para que se va a molestar Caminando a esta casa Diga la palabra No se necesita nada más Y mi criado sanará Ahora venimos A la parte interesante Verso 9 Este diálogo Es que no tiene Desperdicio El hombre Le empieza a explicar A Jesús Respiremos un momentito Porque lo que sigue Es impresionante ¿Por qué creo eso? Le dice el centurión Le dice Porque yo también Soy hombre Bajo autoridad Hermano Aquí hay algo Profundamente raro Es probable Que Mateo Se haya equivocado ¿No? Lo que diría Un ser humano Común Y corriente Es porque yo también Soy un hombre Que tengo mucha Autoridad ¿Habría mentido El centurión Si dice eso? ¿No? Claro que tenía Mucha autoridad Cuando su patrón Tiene autoridad Para despedirlo Para sancionarlo Para darle Una amonestación Verbal o escrita Pero nada más No lo va a matar Cuando un hombre Tiene autoridad De vida o muerte Sobre otras personas Eso es demasiada autoridad Pero no dice Porque yo soy como vos Señor Y tenemos un montón De autoridad No, no dice Di la palabra Y yo entiendo Ya que soy hombre Bajo Autoridad No está presumiendo De su autoridad Está diciendo Que la autoridad El nivel de autoridad Que él tiene Es porque ha estado Dispuesto a someterse A otras Autoridades ¿Quién era la autoridad Normalmente En una legión romana Se llamaba el tribuno El tribuno Tenía autoridad Sobre los ocho O diez centuriones Que formaban Parte de su grupo Así como el centurión Tenía autoridad Sobre sus soldados El tribuno Tenía autoridad Sobre los Sobre los centuriones ¿Por qué tiene Autoridad el centurión? Porque es un hombre Que está bajo Autoridad A todos nos gusta Tener autoridad Hay gente Que le encanta Dar órdenes Hitler era cualquier Payaso A la par de estas personas Yo no sé Repito No se puede Que me equivoque Pero sin 45 años De pastorear esta iglesia Alguno de ustedes Me ha escuchado Alguna vez Una siquiera Darle una orden No me arruine el sermón Si se acuerda Me busca ahora después Y me lo dice Pero que yo recuerde Hay gente que es feliz Dando órdenes Pero cuando les toca A ellos recibir las órdenes Ah no Yo me mando solo Yo hago lo que yo quiera Yo de paso soy inteligente Yo soy adulto Ya empieza Hermano El principio espiritual Es este Nunca podemos tener Autoridad Si no estamos Bajo Autoridad Para volver al ejemplo Del policía de tránsito ¿Por qué para uno El carro O por qué un camionero Que viene con 600 quintales De carga En el furgón Ve a un hombre De un metro 60 De un metro 70 Que alza la mano Y le hace así Y se detiene Porque reconoce Que esa persona Tiene Autoridad Ahora supongamos Que el policía de tránsito Dice que lindo es esto De parar uno Camionero Es un medio cerro Cuando vienen ahí En la vuelta Uno se para en la calle Es así Y hasta que Tiran humo Las llantas Donde tienen que frenar Esto es lindísimo Pero lo feo Es que el jefe Cada rato me dice A donde tengo que ir Y a donde no tengo que ir Y no me manda Al cerro de la muerte Que es donde hay curvas bonitas Y donde uno puede vacilar A los camioneros Yo voy a renunciar Voy a mandar el jefe A la chingada Me cansé de andar Este uniforme Y me dedico nada más A la parte linda Que es parar carros Y al día siguiente Se para en pantaloneta Y camiseta Y ahí en medio cerro Y ya se hacía un camionero Y después van con una espátula A raspar lo que quedó ¿Por qué antes paraba El camionero? Y ahora no Porque antes Él sabía que tenía Autoridad ese hombre ¿Pero por qué? Porque él estaba bajo Autoridad Pero en el momento En que se sale De estar bajo autoridad Él pierde su Autoridad No sé si lo estoy Complicando mucho Pero esta es la idea Hermano Lo que el centurión Está reconociendo Es esto Yo soy hombre Bajo autoridad Y como estoy Bajo autoridad Los que están A la par mía Saben Quien está detrás Mío Yo soy nada más Un representante Del César Y cuando digo Crucifican a este Es como si el César Lo dijera Y cuando digo Dejen libre a ese Prisionero Es como si el César Le diera la libertad Yo soy hombre Bajo autoridad Y Tengo bajo mis órdenes Soldados Y le digo A este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo Y lo hace El hombre está Dando un discurso Hermano Y lo que está Comparando De la palabra Que Jesús habla Como si fuera La palabra Un soldado O un siervo Tú puedes decirle A tu palabra Ve Y la palabra Va a ser Lo que tú La mandaste Hacer Después de oír eso El versículo 10 De luego Al oírlo Jesús ¿Qué? Es normal En los evangelios Leer que Jesús Enseñó algo Y la gente Se maravillaba De oírlo ¿Verdad que sí? Dice La multitud Quedó asombrada La multitud Quedó atónita La gente Quedó maravillada Lo extraño Es oír Que alguien hable Y que el que se maraville Sea Jesús Dice Al oírlo Jesús Se maravilló Y dijo A los que le seguían Los que habían bajado Con él del monte De cierto os digo Que ni aún En Israel He hallado Esto es otra dinamita Es otra bomba Ustedes imagina Lo que es decirle A los judíos Que vienen detrás de él Que un Hombre Como el centurión romano Tiene más fe Dice Ni aún En Israel He hallado tanta fe Por Dios hermano Leale al antiguo Testamento Ahí está la gente Que abrió el mar rojo Lo que leíamos Que Pablo Ahí está la gente Que comió maná 40 años En el desierto Ahí está la gente Que fue guiada Por una columna De nube En el día Y de fuego En la noche En el antiguo Testamento Están las historias De Elías y Liceos Que resucitaron muertos Que hicieron milagros Impresionantes Pero Jesús dice Que ni siquiera Entre los héroes De Israel En todo el pueblo De Israel Nunca ha encontrado La clase de fe Que tiene Este centurión Y esto es clave A mí me gustaría Que esta historia Continuara Pero por lo menos Voy a ir poniendo Una cosa La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y este hombre No solo tiene fe Tiene más fe Que cualquier otra persona En Israel Así que yo tengo Mi sospecha Mi sospecha Es que cuando usted Se muera Va a ir a conocer A este señor En el cielo Creo que Él fue salvo O sea Jesús no iba a decir Una cosa como esta Y fue dejar Que ese hombre Se perdiera Eternamente Muriera en el infierno Y de hecho Ni a un Israel Le haya dado tanta fe Vamos a correr un poquito Y os digo Que vendrán muchos Del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham E Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Mas los hijos Del reino Serán echados A las niveles de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Volvamos al versículo anterior Que es el once Por favor Que dice Jesús Vendrán muchos Del oriente Y del occidente Del este Y del oeste Y se sentarán Con Abraham E Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Que está diciendo Jesús Que el reino De los cielos No es solo Para los Judíos Jesús es un universalista Hay dos tendencias En Israel La sectarista La nacionalista La que Cristo Y la salvación Y las bendiciones Son solo para ellos Y la universalista Hay hombres como Jonás En el antiguo testamento Que era un nacionalista Era un sectario La salvación La salvación es solo Para Israel Los ninivitas Que se vayan al infierno Pero el Dios De la Biblia No es un Dios Sectarista Es un Dios Que no quiere Que nadie se pierda Sino que todos Sean salvos Por eso Jesús les advierte Van a venir Muchos Del este Y del oeste Y se van a sentar A la mesa Imagínense Con Abraham Con Isaac Y con Jacob Un día Usted se va a sentar A la mesa Con Abraham Con Isaac Y con Jacob Y muchos Que eran hijos Del reino A los que se les ofreció Primero la salvación Muchos israelitas Se van a quedar fuera En las tinieblas Y ahí será el lloro Y el crujir De dientes Y van a sentir Toda la eternidad Una envidia terrible Porque aquellos gentiles Aquellos paganos Están allá adentro Y nosotros Que somos descendientes De Abraham Estamos aquí afuera Porque rechazaron Al Mesías Porque Dios No te va a juzgar Por el país Donde naciste Sino por el camino Que escogiste Para encontrar la salvación No se si aguantan Un ratito más Si Si Ok Lo que sigue Por favor Póngame atención Porque no quiero Malos entendidos Lo que sigue No es doctrina No estoy enseñando Lo que sigue Como si fuera Palabra de Dios Lo que sigue Es mi opinión personal Y la voy a dar Como quien ha alcanzado Misericordia Puede estar A favor Puede estar En contra No hay ningún problema Está bien Vamos a ir al libro De los hechos Capítulo 10 Lo que sigue Es una sospecha Que tengo Desde hace muchos años Ya murió Jesús Ya resucitó Ya ascendió Hace ya poquitas semanas Que descendió El Espíritu Santo El día de Pentecostés En la ciudad de Jerusalén Ya la iglesia Ha empezado A salir de Jerusalén A Judea A Samaria Y Hechos 1 Dice Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Cesarea Sin tilde Yo veo gente Predicando De que en Cesarea Cesarea es otra cosa Cesarea fue una ciudad Que se edificó En honor al César Por eso llamaba Cesarea Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Y vean que curioso ¿Cuál era el oficio De Cornelio? Cornelio era centurión Y nos dice Hasta de que compañía Del ejército imperial Era centurión Dice de una compañía Llamada la italiana ¿Por qué la italiana? Porque estaba formada Por soldados Nacidos Todos dentro de Italia Porque como el imperio romano Era tan grande Había compañías africanas Compañías asiáticas Compañías de diferentes naciones Pero esta era una De italianos De pura raza Y era una de las más importantes Y este hombre Cornelio Era centurión De esa compañía Versículo 2 De Hechos 10 Nos da unos detalles Biográficos de Cornelio Que son importantes Por favor Ya sabemos que era centurión ¿Sí? Ahora veamos Dice que Cornelio Era piadoso ¿Y qué? ¿Recuerda cómo empecé Esta charla esta mañana? No Porque si no se acuerda Mano Yo me voy para la casa Ya y almuerzo Tengo un poco de tamales Ahí todavía Empecé tratando De explicarles Que era una persona Temerosa De Dios Y les dije Que era un gentil Que simpatizaba Con el judaísmo Pero que no se había Convertido totalmente O sea No se circuncidaba No guardaba el sábado Y seguía comiendo Los otros alimentos Pero ya no adoraba A dioses Ni ídolos Honraba a su esposa ¿Sí me estoy explicando? Entonces Ahora nos damos cuenta Que este hombre Cornelio Aparte de ser centurión Pertenecía a esta categoría De gentiles Perdón Era temeroso de Dios Él y toda su casa Y además Hacía muchas limonas Al pueblo Y oraba A Dios Siempre Piensa por un momento La parte psicológica Que Un centurión Uno piensa Vieron las fotos Aquellas Las ilustraciones Un tipo fornido Lleno de cicatrices Acostumbrado a matar A herir Y que lo dieran Y al mismo tiempo Dice que era un hombre Piadoso Generoso De oración Hacía Hacía muchas limonas Al pueblo Y oraba ¿A quién? Ya no a los dioses De Roma Ya no al César Oraba al Dios de Israel Por eso era un hombre Temeroso De Dios Muy bien Verso 3 Y este vio claramente En una visión Como a la hora Novena del día Entonces ahora Tenemos un pagano Que a las 3 de la tarde Esa la hora novena Para los judíos La del día Empieza a las 6 de la mañana A la hora novena A las 3 de la tarde Vio claramente Una visión La hora novena Es la hora de la redención Es la hora en la que Cristo había expirado Sobre la cruz de Calvario Y a la hora de la redención Este hombre ¿Por qué dice El Espíritu Santo Que a la hora novena ¿Por qué no lo vio? Tuvo la visión A la hora octava O a la undécima No, pero la novena Es porque esa es la hora De la redención Tuvo claramente Una visión En la que un ángel de Dios Entraba donde él estaba Y le decía Con él Un ángel de Dios Hermano Alguien baja Desde el tercer cielo Desde el trono de Dios Y lo llama por su nombre No sé si a usted Le impresiona eso Por Dios Pero que el lugar Donde gobiernan El universo Conozcan el nombre De uno Yo no sé Si usted sabe Pero su nombre Es conocido En el cielo Y si usted Se acerca un poquito A Dios Su nombre Va a ser conocido En el infierno También Una vez Unos judíos Trataron de echar Fuera un demonio ¿Se acuerdan? Y le dijeron Al demonio Te conjuro En el nombre De Jesús El que predica Pablo Y el demonio Se les vino encima Y les pegó Una sopa fiada El demonio Era boxeador Le pegó a siete Y dijo algo Muy interesante El endemoniado Dijo A Jesús Conozco Y sé quién es Pablo Pero ustedes ¿Quiénes son? Quiere decir Que hasta los demonios Sabían quién era Pablo Hasta en el infierno Cuando esto es un hombre Una mujer de Dios Cuando es un hombre Una mujer que ama a Dios Y que busca a Dios Hasta en el infierno Temen su nombre Y en el cielo Lo conocen también Baja el ángel Y lo saludo Por su nombre Y le dice Cornelio Verso 4 Y él mirándole Fijamente Y atemorizado Un centurión Atemorizado ¿Cómo será un ángel? Porque la gente Pinta unas cositas Lindas Cachetonas Algudas Con alitas Y ahí el angelito Se muere un chiquito Y se murió un angelito No, no hermano Los niños que se mueren No son angelitos Los ángeles Son cosas poderosísimas Seres espirituales Criados desde antes De la fundación del mundo Si a usted se le murió un bebé Se le murió un bebé Y está en el cielo Pero no es un angelito Todo eso es religión Es tradición Es mentira Son engaños Un ángel Le debe ser una cosa Impresionante Tan impresionante Que un centurión Se asusta Y atemorizado Le dijo ¿Quién es señor? Y le dijo Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para memoria Delante de Dios Ah pero es que a Dios No le interesan las finanzas Hermanos Esos son los pastores Angurrientos Y ladrones No, no hermano Dice que las oraciones De Cornelio Habían subido Pero también las ofrendas Y las limonas Y su generosidad Habían subido Delante de Dios Era conocido En el cielo Por ser un hombre Generoso Y por ser un hombre De oración Algunos son conocidos En el cielo Por tacaños Han subido Para memoria Delante de Dios Envía pues ahora Hombres a Jope Y haz venir A Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro Por favor Póngame atención Vea la diferencia Ya los cansé hermanos Si no yo puedo parar Aquí Hoy en ocho Continuamos Pero si me da Diez minutos Yo termino esto ¿Está bien? Vea la diferencia Entre un mensaje De Dios Y esas paparruchas Que le dan a la gente Hoy en día Pastor de Amil Tuve un sueño Usted que es un hombre De Dios Interprétemelo Era una yegua celeste Pastor Pero solo tenía Tres patas Y estaba comiendo Pero el pasto Enaranjado Y de pronto Dieron seis Zopilotes ¿Qué diablo Me va a saber yo ¿Qué comió usted hermano? Mi interpretación Deje comer tamales Tan tarde Cuando Dios Quiere hablar Hermano Le va a dar un mensaje Que usted pueda Entender Vea lo que le dice Envía pues ahora Hombres a Jope Y haz venir a Simón No a cualquier Simón Porque era un nombre común Sino el que tiene Por apodo O por sobrenombre Pedro Pero puede que haya Otro Pedro Por ahí Bueno pero este Que le dice Dios Está alojado En la casa De otro Simón Que tiene el oficio De curtidor O sea que trabaja Limpiando pieles Y haciendo cueros Y sandalias Y cosas Y este otro Simón Que es curtidor Tiene su casa Junto al mar O sea ya si se pierde Es por bruto No había calles Ni avenidas Pero le da toda La dirección Que puede Cuando lo encuentre Este Simón De sobrenombre Pedro Que se aloja En la casa De Simón el curtidor Él te va a decir Lo que es necesario Que hagas Por favor Dios quiere salvar A este hombre Dios está impactado Con Cornelio Y quiere darle La salvación ¿Por qué el ángel No le explica Cómo salvarse? ¿Por qué tiene que darle Todas esas direcciones Y nombres Y oficios Y apodos? ¿Por qué no le dice Arrepiéntase Y acepte a Cristo Como su salvador? Por una sensible Razón hermano Los ángeles No pueden predicar La salvación Porque nunca Han sido salvos Los ángeles Que se revelaron Al principio Son demonios Los que permanecieron fieles No necesitan ser salvos Porque no han pecado Los únicos En todo el universo Que hemos pecado Y que podemos ser perdonados Somos los seres humanos Ese es el milagro De la gracia de Dios Los ángeles No pueden predicar De la sangre de Cristo Porque ningún ángel Ni el más sabio Ni el más poderoso Ni el más santo Ha sido lavado nunca Con la sangre de Cristo Pero nosotros Que vivimos una vida De pecado Que estaban muertos En delitos y pecados Nos sacó Dios De lo más bajo Para hacer poner Nuestros pies Sobre la peña ¿No le parece maravilloso Lo que es la salvación De Dios? Los ángeles No pueden predicar El evangelio Usted si puede Los ángeles No pueden ganar almas Usted si puede Usted puede cada día Cada semana Orar por la gente Hablarle a un compañero Hablarle a un amigo Contarle lo que Cristo Hace en su vida Invitarlo a la congregación Si usted no sabe Cómo predicarle Lo que sea Pero bueno Pedro te va a decir Lo que es necesario Que hagas Ido el ángel Que hablaba con Cornelio Este llamó A dos de sus criados Y a un devoto Soldado De los que le asistían Ahora resulta Que uno de los soldados Que está bajo las órdenes Del centurión Cornelio Es un hombre ¿Qué? ¿De qué? Devoto O sea que ya El testimonio de Cornelio Ha influenciado A este hombre Y ahora tenemos Otro soldado romano Recuerde que es La compañía italiana Que siendo pagano También ahora Es un hombre temeroso De Dios Es que el ejemplo Sea bueno O sea malo Se contagia Y el estilo de vida Que tiene Cornelio De que es un hombre Temeroso de Dios Ha impresionado También a sus soldados Entonces manda A dos criados Y a un soldado Verso 8 A los cuales Se envió a Jope Jope es un puerto Después de haberles Contado todo Verso 9 Vamos a correr Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban A la ciudad Note Pedro subió A la azotea Para orar Cerca de la hora sexta Mediodía Estamos en la costa En la playa En un puerto Probablemente hace calor Pedro se sube A la azotea Que está más fresco A mediodía Para orar Y tuvo gran hambre Y quiso comer Pero mientras Le preparaban algo Le sobrevino ¿Qué? Un éxtasis Y vio el cielo Abierto Y que descendía Algo semejante A un gran lienzo Imagínense una sábana De su cama Que viene bajando Del cielo Atado por las cuatro puntas Y que viene bajando Hacia la tierra Y en ese lienzo En esa sábana Había de todos Los cuadrúpedos Terrestres Chanchitos también Y reptiles Y aves del cielo Pedro está casi Desmayado de hambre Dice que tenía Mucha hambre Y en medio De la visión Escucha una voz Que le dice Levántate Pedro Mata Y come Mata A los que venían En el lienzo Pero recuerde Que viene toda clase De cuadrúpedos Terrestres Viene toda clase De aves Y muchos de esos Cuadrúpedos Son inmundos Y muchas de esas aves No se pueden comer Y entonces Pedro le dijo Señor No Eso es un tremendo error Esas son las dos palabras Que no se pueden decir Juntas nunca Usted puede decirle Que no Pero no le puede Llamar Señor O le puede llamar Señor Pero si es Señor Entonces no le puede decir Que no Pero Pedro le dice Señor No Porque ninguna cosa Común O inmunda He comido Jamás O sea es un judío Observante de toda la ley Y las leyes dietéticas Nunca he comido Ninguno de esos animales Y volvió la voz A él La segunda vez Y le dice Lo que Dios limpió No lo llames tú Común Vamos a decirlo de una vez Dios no está interesado En el menú de Pedro Aquí lo que hay Es una lección espiritual ¿Qué es lo que viene? Lo que viene Es que Pedro Va a tener que predicarle A un gentil Y para los judíos Los gentiles son Inmundos Y lo que Dios Le está diciendo es Si yo quiero limpiar A los gentiles Usted no es nadie Para llamarlos Inmundos Dios no está interesado En que Pedro coma Sopilote Ni que coma chuletas Lo que está usando Es esto Para darle una lección Espiritual Verso 16 Esto se hizo Tres veces Y aquel lienzo Volvió a ser recogido En el cielo Estamos viendo Que son más o menos Las doce y algo Y mientras Pedro Estaba perplejo Dentro de sí Sobre lo que significaría La visión que había visto He aquí los hombres Que habían sido enviados Por Cornelio Recuerde Dos criados Y un soldado devoto Los cuales Preguntando por la casa De Simón Llegaron a la puerta Que chiripa Diría mi abuela Mientras Pedro Está en la azotea Teniendo la visión Le están llamando A la puerta Tres hombres Verso 18 Vamos a correr hermanos Porque el tiempo avanza Y llamando Preguntaron si moraba Allí un Simón Que tenía por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro Pensaba en la visión Le dijo el Espíritu He aquí Tres hombres te buscan Esto es un mensaje De Dios hermano Tres hombres te buscan No cuatro No dos O sea Baje de la azotea Deje de estar haciendo Cerebro a lo que no entiende Y baje porque Lo están buscando Ahí en la puerta principal Levántate pues Y desciende Y no dudes De ir con ellos Porque yo Los he enviado Que raro ¿Los mandó Dios O los mandó Cornelio? Habíamos leído Que había sido Cornelio Pero Cornelio Lo hizo Obedeciendo las órdenes Que Dios le estaba dando Y cuando usted actúa Hermano O diciendo una palabra De Dios Todo el poder Y la autoridad De Dios Están detrás De usted Esta es la lección Que habíamos aprendido Con el centurión De Capernaum Entonces Pedro Descendiendo A donde estaban Los hombres Que fueron enviados Por Cornelio Les dijo He aquí yo soy El que buscáis ¿Cuál es la causa Por la que habéis venido? Y ellos le dijeron Cornelio el centurión Varón justo Y temeroso de Dios Ve otra vez hermano La expresión El temeroso de Dios Y que tiene buen testimonio En toda la nación De los judíos Ha recibido instrucciones De un santo ángel De hacerte venir A su casa Para oír tus palabras Entonces Haciéndolos entrar Los hospedó Y al día siguiente Levantándose Se fue con ellos Y le acompañaron Algunos de los hermanos Ajope Yo no voy a seguir Con la historia Porque ustedes la saben Pedro llegó Predicó Y ocurrió El mismo fenómeno Que había ocurrido En Pentecostés El Espíritu Santo Descendió Y ese mismo día Cornelio Sus soldados Fieles Sus familiares Y sus criados Se convirtieron Al Evangelio Y fueron bautizados Y ese día Dios abrió la puerta De la salvación Para los gentiles Para los que no éramos Israelitas de nacimiento Ahora Ahora cuál es Yo les dije Ante de esta segunda parte Que lo que iba a decir No era doctrina Sino mi opinión Ahora si le voy a dar Cuál es mi opinión Mi opinión es que Cornelio Es el mismo centurión De Capernaum Al que el Señor Le había sanado El criado Es demasiada coincidencia Que en la misma época De Capernaum A Cesarea Lo que hay son 75 kilómetros De distancia Nada más Y es demasiada coincidencia Que eran dos centuriones romanos Los dos Temerosos de Dios Los dos amados Por su gente Los dos generosos Los dos respetuosos De Jesús Sería terrible Que Jesús hubiera dicho Del centurión de Capernaum Ni en Israel Hallado tanta fe Y que dejara Que este hombre Se muriera sin salvación Cristo murió Resucitó Y subió al cielo Sin que este hombre Hubiera tenido la oportunidad De recibir la salvación De Dios Recibió la alabanza De Jesús Pero no la salvación Pero desde el cielo Yo creo que El Señor le envió La visión a Cornelio Y la visión a Pedro Para juntarlos a los dos Y que el hombre Que lo había honrado a él Con aquel discurso De la autoridad De la fe Y de la palabra Pudiera ser salvo Y a través de él Abrir la puerta De la salvación Para todos nosotros Dios no deja cabos sueltos Esa es mi opinión Repito Puedo estar equivocado Usted puede tener otra Pero De una u otra forma Hay tanta gente Allá afuera Hoy en día Que no se han convertido Que son buenas personas Que aman a su familia Que trabajan honradamente Que serían como temerosos De Dios Pero que les falta Dar el paso Final Hay gente que es generosa Que bendice a los pobres Hay gente que reza Que ora Está bien que lo hagan Pero eso no le va a dar La salvación Usted necesita algo más Y lo que necesita No es un ángel Lo que necesita Es que un hombre O una mujer Que haya conocido La salvación de Cristo Y que haya conocido El poder del Evangelio Se acerquen a usted Y le den el mensaje De salvación Y cuando se lo den Que usted tenga La humildad de decir Yo no soy digno De esta salvación Pero ya que Dios Pensó en mí Yo abro de par en par Las puertas de mi corazón Para recibirla Así que amigo o amiga Que Dios les bendiga Muchísimo Que este 2024 Señor abra puertas Delante de ustedes Y que las ventanas De los cielos Estén abiertas Sobre ustedes Sobre su familia Su profesión Su empresa Su negocio Que el Señor Alce sobre ustedes Su rostro Lo haga resplandecer Y ponga paz en ustedes Que Dios los bendiga Que tengan una semana Muy muy bendecida Gracias